Hola, seguidor de producción agropecuaria y agroindustrial. Hoy vamos a hablar de algo que nos pasó con los tomates. Resulta que nosotros hicimos una aplicación de lombricompost para nutrir nuestras planticas. Y al parecer algunas plantas murieron por eso. Nos pusimos a pensar qué ocurrió, por qué se murieron las plantas. Y a revisar las raíces. Es muy importante esto, muchachos. Cuando ustedes tengan daño, que se les esté muriendo una planta o esté teniendo cualquier problema, usted lo que debe hacer es arrancar la planta y tratar de revisar las raíces. En este caso, nuestras plantas tuvieron ataque de nemátodo. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando hay un ataque de nemátodo? Arrancar la planta del sitio y aplicar cal en el punto donde murió la planta. Esto para prevenir que los nemátodos no estén ahí. Ahora, sin embargo, se pueden seguir extendiendo. Esto fue un problema porque pensábamos que realmente el proveedor nuestro de lombricompost era bastante cuidadoso con el manejo de sus productos. Pero bueno, es oportuno darnos cuenta de esto porque estábamos usando el lombricompost para muchas cosas. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos desinfectando el lombricompost antes de usarlo. No quiere decir que no lo podemos usar. Tenemos que ser preventivos, desinfectarlo y evaluar cómo se va comportando el lombricompost. Perdimos bastantes unidades. Afortunadamente, habíamos hecho una segunda siembra de otra variedad de tomate y ya están cosechas también. Bien, estas cosas pasan. Uno cuando se enfrenta a los problemas, uno tiene una de dos alternativas, desistir o insistir. En este caso, nosotros insistimos y estamos buscando otras alternativas. Afortunadamente, tenemos nuevamente tomate y echamos nuevamente semilla. Tenemos algunas plantitas que afortunadamente no tuvieron ese inconveniente. Lograron resistir. Aún se ven un poco enfermas, pero afortunadamente lograron resistir. Estos inconvenientes son siempre parte de cualquier proceso y vamos a seguir adelante. Con respecto al uso del lombricompost, les recomiendo que antes de usarlo, apliquen un neumaticida sobre él para que no tengan este tipo de inconvenientes que se nos presentaron a nosotros. Siempre estamos deseando muchas bendiciones para ti y toda tu familia. Dios bendiga grandemente todos tus proyectos y eso que piensas iniciar este año, en el nombre de Jesús, te va a ir muy bien. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima.